¿Qué es la política pensada? La política contemporánea, la política actual. Hoy tenemos la presencia de Gerardo Adrogué. Muchas gracias, Gerardo. No, gracias a ustedes. Gerardo Adrogué es sociólogo, máster en análisis de opinión pública, profesor de la FLAXO. Desde el año 2002 dirige NAC Argentina, empresa dedicada al estudio del comportamiento electoral y de la opinión pública. El título que elegiste o que elegimos juntos para la charla fue Conflicto, antagonismo y desacuerdo, repensando la noción de grieta en la política argentina. Y me da la impresión de que hay cierta valoración positiva, digamos, del tema de la grieta, ¿no? Para repensarla. Justamente, podríamos empezar por ahí, ¿no? Bueno, no. En principio, gracias a la Universidad Arturo Jauretche, a la revista, a vos. Y sí, la verdad que hay, haces una primera buena lectura, hay una suerte de valorización positiva de lo que se ha llamado la grieta. Quisiera un poco explicar por qué o de dónde viene esta idea. Porque la noción de grieta tiene muy mala prensa. Y me gustaría tratar de ver cómo surgió, qué significa, y qué significa repensar la grieta. Hay una... Mirá, fuera de libreto. Hay una... Alguna vez leí una entrevista que le hacían a Botero, a Fernando Botero. Y un crítico le preguntó por qué pintaba, por qué pintaba, por qué esculpía figuras gordas. Y Botero le responde, para mí no son gordas, para mí son esbeltas. Las pinto de esta manera para darle sensualidad. En esa voluptuosidad, Botero veía sensualidad. Veía algo... Hacía de ese defecto una virtud, y de esa virtud trataba de transmitir algo. Algo que valía la pena ser transmitido, en el caso de Botero, la sensualidad de sus personajes. Yo creo que con... Quisiera que, en esta reflexión que trato de hacer sobre la grieta, pasara algo parecido a eso. Porque si uno piensa la grieta como lo que se ha presentado, supongamos que fue la nata el que inventó el nombre, o si no fue la nata, es claro que la palabra o la noción de grieta fue presentada por el antiquirnerismo para socavar electoralmente a los candidatos del Frente para la Victoria en las últimas elecciones presidenciales, pero también para esconder algo. Era para socavar, tenía un fin inmediato, que era socavar electoralmente a los candidatos del Frente para la Victoria, pero había un objetivo más estratégico, que era ocultar, esconder, bajo la noción de grieta, el verdadero debate que había traído, que trajo a la Argentina la década de gobierno de Néstor y Cristina. Y es así que empieza la noción de grieta, ¿qué se supone? Que los argentinos, que era parte del relato kirchnerista, que era algo malo, que era algo que había que superar, y entonces el día que se supere la grieta, todos los argentinos íbamos a tirar todos juntos para el mismo lado, que era un conflicto ficticio, que no era real, que era inventado, y que en el fondo era algo que había que superar. Yo creo que así planteada esta idea de que hay que superar la grieta, bien podría ser, haciendo tributo a Arturo Jauretche, la soncera número 45 de su manual de sonceras argentinas. ¿Por qué es una soncera? Es una soncera en el sentido en que Jauretche pensó la soncera. Eran frases, lugares del sentido común que tomaban fuerza en el habla cotidiana y que tenían una impronta política definitiva en la construcción del sentido político de la sociedad. Y así como en sus repasos en las onceras argentinas, Jauretche las va desmenuzando unas a otras, yo creo que esta idea de superar la grieta amerita el mismo tratamiento. Y digo que es una soncera porque además es hija directa de la madre de todas las onceras, que era Civilización y Barbarie, porque tiene la misma lógica. La idea de Grieta viene a suponer lo mismo que Civilización y Barbarie, porque Sarmiento, cuando piensa Civilización y Barbarie, lo hace desde el punto de... nos puede gustar o no las conclusiones a las que él llega, pero es cierto que en esa idea maniquea y dicotómica que él tiene para organizar la sociedad, hay algo que es real, que dice que hay un conflicto que es básico y que organiza la sociedad argentina. Él la llamó Civilización o Barbarie, cultura o sangre, pasado o futuro, el ciudadano o el gaucho, ¿no? Y ahí está Echeverría, te recuerdo tu pasado historiador, tu presente historiador, ahí está Echeverría describiendo la brutalidad de la barbarie, del gaucho, de la cultura, de la sangre, frente a lo urbano, lo bello, lo natural, lo que había que recuperar. Entonces, en esa mirada, Sarmiento dice que hay un conflicto básico, solo que Sarmiento, además, instaura una solución a ese conflicto básico. Y le escribe a Mitre, no ahorre, no economice en sangre de gaucho, que es lo único de humano que tienen esos salvajes. Al hacer eso, Sarmiento no solo reconoce que hay un conflicto, sino que, digo, nos recomienda una forma de solucionar ese conflicto que es pasando de huello a todos los gauchos. Bueno, esta idea de que hay un conflicto, ese conflicto primero se reconoce y después se supera, eliminando al otro, es la misma lógica en esta soncera de la grieta actual, la soncera macrista, que es que hay que superar la grieta. Porque no dicen, hay un conflicto, pero ese conflicto es inventado en el relato kirchnerista, y lo que hay que hacer, hay que superarlo. Para superarlo, no lo eliminamos físicamente, como Sarmiento pretendía que se elimine al gaucho, sino que le desata esta persecución, esta suerte de guerra psicológica, que hoy en adelante lleva a los medios de comunicación masiva y desde el gobierno de una guerra psicológica donde verdaderamente se persiga, se hostiga al otro, se lo persigue y se lo hostiga. Yo creo que esta estructura es bueno reconocerla. Ahora, es este conflicto, por esto digo, este conflicto, ¿cuál es el conflicto que esconde la grieta? ¿Qué es lo que nos está ocultando? Cuando ellos, cuando el macrismo, el antikirnerismo presenta la grieta como noción para entender la política argentina de finales en el último gobierno de Cristina, a partir de la 125, que no es menor que haya sido a partir de la 125. Porque toda sociedad, soy de los que creen que todas sociedades, se estructuran en torno a un conflicto básico. Ese conflicto básico asume formas distintas, como veníamos charlando en algún momento, según la estructura social de esa sociedad, qué clases los componen, qué grupos. Pero el conflicto social básico es siempre el mismo. ¿Cómo se genera y cómo se distribuye el bienestar en una sociedad? Y que conste que hablo de todo tipo de bienestar, no sólo del bienestar económico. Entonces, es esta discusión la que tiene que estar sobre la mesa. En el caso de Civilización y Barbarie, la gran operación ideológica es ocultar esta discusión, porque la discusión era por el bienestar, y Sarmiento dice, acá está lo bueno, acá está el futuro, acá está Europa, lo otro lo liquidamos. Esta discusión es la misma en estos términos, pero los personajes son otros. El conflicto es inherente a la sociedad, a toda sociedad. Vos decís que, en cierto modo, ese conflicto tiene que ser tomado desde el punto de vista positivo. Pero hay momentos en la historia argentina en los cuales parece que no hubiera este antagonismo. Por eso se reinventó la palabra grieta. Espérate, que te voy a dejar un poquito para después de la pausa estas preguntas. Primero, en ese sentido, a veces sucede y a veces no, esa sería la pregunta, y qué papel juega la grieta en la configuración de las identidades políticas en Argentina. Pero lo dejamos para después de la pausa. Perfecto. Seguimos en Política Pensada y estamos acá charlando con Gerardo Adrogué. Habían quedado un par de preguntas pendientes, ¿no? Mira, la primera de ellas es vinculada a qué pasa en la historia. Si hay momentos en los que este conflicto se presenta o no se presenta, está más o menos presente u oculto. Yo creo que el conflicto como conflicto existe siempre. Puede estar más o menos presente. Y eso depende de, en la historia argentina, de la capacidad que han tenido los sectores dominantes, los poderosos, los que verdaderamente mandan, de haber logrado obturar el debate, de haber logrado ocultar el debate, de haber logrado sacarlo de la agenda política. Yo creo que esa es la mirada que hay que tener. Dicho de otra manera, siempre hubo el conflicto entre excluidos e incluidos. En algunos momentos de la historia argentina, la voz de los excluidos se ha hecho notar y se hizo presente. Y que conste que la noción de excluido ha ido mutando a través de la historia. El radicalismo pudo haber, en algún momento, haber representado a ciertos excluidos del sistema político. En algún momento, el peronismo, el primer peronismo, los dos primeros gobiernos del Perón, representaron esta discusión que estaba puesta sobre la mesa, la voz de los incluidos, cómo se genera y cómo se distribuye el bienestar. Pero después, la historia argentina, sobre todo la historia argentina del siglo XX y la historia del 55 en adelante, es la historia de cómo los poderosos se esforzaron por acallar este debate. Quiero decir, el bombardeo de la plaza, 55, los fusilamientos de León Suárez, la proscripción del peronismo durante décadas, la persecución y proscripción de Perón como líder, la proscripción del peronismo en general, las elecciones, el famoso juego imposible de O'Donnell, esa democracia que era imposible porque un actor político central al sistema estaba excluido. Los golpes de Estado, los vuelos de la muerte, los ESMA, los talleres Orleti, las Picanas, y hoy en día, la guerra psicológica que desatan los medios masivos de comunicación sobre quienes pretenden representar la voz de los que no tienen voz, son formas, distintas formas que en la historia argentina los poderosos, una parte de estos conflictos, de los actores que forman parte del conflicto, han intentado obturar el debate que en la Argentina no se discuta cómo se genera y se distribuye el bienestar. Entonces, la historia política argentina, y yo creo que esta es una novedad, este conflicto, obviamente, genera actores, genera intereses, genera acciones políticas, y es en esta dinámica en donde a mí me interesa leer la historia argentina de los últimos 150 años, si querés plantearlo. Y creo que una de las grandes novedades que produjo la historia argentina fue el quemerismo. ¿Por qué? Porque en un momento de relativa estabilidad institucional, que no es menor, logró presentar lo que aparentaba ser un país normal, y que después podemos discutir lo que es ser un país normal, y alguna vez lo hemos discutido con Rinesi, largo y tendido, lo que nos proponían que fuese un país normal, volvía a poner sobre la mesa en la agenda el conflicto básico estructural. Señores, ¿cómo se genera el bienestar en la Argentina y cómo se distribuye? Eso fue la 125, eso fue cada una de las medidas que las políticas públicas diseñadas y orientadas a generar más derechos, más y mejores derechos. Esto no quiere decir que durante los gobiernos generistas no hubo errores, o no hubo cosas que se hicieron mal o que se pudieran haber hecho mejor, eso va de suyo, no es esta la discusión que quiero plantear, quiero plantear cuál fue la centralidad del kirchnerismo en la historia argentina reciente, y para mí claramente es esta centralidad. Por eso, creo que quienes de alguna manera defienden la idea de la buena política, y la buena política es aquella que debe luchar, bregar para que se discuta cómo se genera y se distribuye el bienestar y cómo hacemos para incluir cada vez más argentinos, es la política que reconoce este conflicto, el conflicto de la grieta, la gordura de la sociedad argentina, lo que la hace mala, fea, no es algo que nos hace malos y feos, es algo que tenemos que poder tematizar, de lo cual tenemos que poder hablar, porque en la medida en que podamos hablar de ello, vamos a poder enfrentarlo y tener una sociedad mejor, que para mí, en este caso, es una sociedad que incluya. Y la segunda parte, la identidad, es el conflicto, juega en la construcción de la identidad, cuando se hace evidentemente explícito, ¿no? Sí. En la configuración de actores, sujetos sociales enfrentados. Creo que tu pregunta, y no te lo digo para ser elegante, creo que es central. Y creo que hay una parte que tiene que ver con la constitución de identidades y otra que tiene que ver con las lecciones de la Argentina que está por venir, o que uno quisiera que pasase en la Argentina por venir. Respecto a las identidades, sí, claramente, el conflicto no solo estructura la sociedad, sino que estructura identidades básicas, en torno de ciertos actores. Los estudios de opinión pública a lo largo de estos años tienden a identificar los famosos núcleos duros. Y es verdad, existen núcleos duros en la sociedad argentina más o menos identificados con cada una de estas posiciones. Esto que, en el plano de la política, en el plano de los actores políticos, son identidades duras, definidas, con actores políticos con intereses y acciones definidos y concretos y distinguibles, no necesariamente se traduce de la misma manera en la sociedad, en el conjunto de la sociedad. En el conjunto de la sociedad, claramente, hay sectores, llamémoslo núcleo duros, hoy podríamos llamarlo como atajo y para que se entienda, para estilizar mi argumento, un núcleo duro macrista y un núcleo duro kirchnerista. Pero el gran desafío en el contexto de una democracia es la construcción de mayorías. Porque de lo que se trata es de ganar, de obtener el poder para poder gobernar y para direccionar el conflicto, digamos, cómo se genera y distribuye el bienestar. Ahora, a eso solo se llega construyendo mayorías y en las mayorías, en la construcción de mayorías, es desde el punto de vista de la dinámica electoral absurdo, ridículo, peligroso, suicida, jacobinizarse. Digamos, sea de un lado como del otro. Esto valdría tanto para uno como para otro. Yo creo que el macrismo lo entendió mejor tal vez que el que me dimos en el sentido que tenía que, digo, construir mayorías y tenía que permitirse juntar unos cuantos bastardos, bastardos en el sentido de Shakespeare, los impuros. Ahora, la construcción de mayorías requiere de la construcción, no solo de los puros de Paladar Negro, de los que tienen identidad prolija, redonda, sea peronista o sea generista, sino de muchos impuros. Porque esa es la naturaleza de una mayoría. Eso lo sabía muy bien Perón, que en la conducción política, cuando plantea que el desideratum de la acción política es ganar las elecciones, dice señores, las elecciones se ganan construyendo mayorías. ¿Y cómo se construyen mayorías? Ampliando y conduciendo. Porque se trataba de construir la mayoría y era ampliar la base social más allá de estas identidades cerradas y de conducir lo que se haya construido. En términos de política electoral, me animo a decir que estas identidades que vos planteás y que estoy de acuerdo que se construyen en torno de este conflicto básico, se parece mucho menos a la guerra de trincheras, de las viejas guerras de trincheras de principios del siglo XX, en donde las líneas estaban definidas, estaban remarcadas y se sabía muy bien quién estaba de un lado y quién estaba del otro y se parece más a manchas que a veces se superponen. Entonces, la habilidad en la construcción de mayorías está en la habilidad para poder extender esas líneas identitarias hacia cada vez más personas que construyan esas mayorías electorales. Y según tu perspectiva, ¿quién tendría hoy, dado de que hablamos de un panorama más o menos general para ambos campos del conflicto, quién tendría capacidad o posibilidad de construcción de esas alternativas de mayoría coyunturalmente, obviamente, porque siempre va cambiando, ¿no? Pero entiendo la pregunta y no la esquivo. Si el kirchnerismo o el macrismo. Te entiendo la pregunta y no la esquivo, pero digo, creo que realmente depende de la acción política. Creo que no es que las condiciones están dadas y hoy estos son los que pueden construir mayorías y estos no. Nadie está condenado a no poder construir mayorías, a fracasar en la construcción de mayorías. Nadie está condenado al éxito. No es que porque el macrismo construyó la última mayoría, ahora de pronto se transformaron en genios del marketing, de la publicidad política, de las campañas electorales y hay que imitar lo que ellos hacen para construir mayorías. Eso es una reverenda soncera. Sería la soncera número 47. Hagamos lo que ellos hacen a ver si de esa manera ganamos. No, no. Sí creo que es una responsabilidad de la acción política y que eso está todo por hacer en la construcción de mayorías. Y en el caso de lo que sería el peronismo. ¿Vos ves que el peronismo tiene una crisis que va a imposibilitar o a dificultar esa construcción o el peronismo tiene capacidad a partir de la constitución de cambiemos como una alternativa neoliberal de construirse a partir de su identidad en el futuro en esa alternativa al oficialismo? Pero bueno, esperá que lo contestamos en el próximo blog. Bien, porque ya me tiraba de cabeza. Seguimos aquí en Política Pensada con Gerardo Drogué. Bueno, quedó la pregunta acerca de si el peronismo tiene la capacidad para reconstituirse o si tiene una crisis respecto de lo que ha sucedido con la configuración de cambiemos. La verdad creo que el peronismo y el kirchnerismo y el campo popular en términos más genéricos tiene todas las posibilidades que los hombres que le dan vida tengan de hacer política. si además de ser talentosos ingeniosos los acompaña la buena fortuna la verdad es que están dadas las condiciones para hacerlo por varios motivos porque aún cuando la estructura social argentina haya cambiado y ya no sea la misma composición de la sociedad argentina aquella que dio origen al peronismo y hoy sea otra yo creo que el conflicto básico sigue siendo entre excluidos e incluidos y es el kirchnerismo el peronismo la fuerza del campo popular quienes están llamados a representar a esos excluidos y además quienes están llamados a constituirlos en tanto actores políticos porque es una forma parte de la práctica política misma constituirlos como actores a ser representados creo también que tu pregunta va respecto a qué tipo de sociedad podemos esperar de aquí a los próximos 5 o 10 años y que deberían darse ciertas condiciones para que la argentina se encamine hacia ser un país deseable que no digo normal porque la argentina y he padecido hablaba recién respecto de los pecados de juventud y la ciencia ya estoy viejo y uno ha pecado en términos intelectuales al menos y uno ha participado hace muchos años muchos años porque no a principios de los años 80 de cierta visión institucionalista de la democracia por ejemplo entonces uno pensaba que la democracia para que existiese democracia solo debían existir un conjunto de reglas mínimas elecciones libertad de expresión libertad de movimiento las mínimas libertades ciudadanas y que con eso ya había democracia yo creo que junto a eso vino la idea de que tenía que haber un país normal y un país normal Ditella Mediante Dormuato no Guido era un país donde iba a haber dos fuerzas políticas pero las dos más o menos de centro nos decía y que iban a discutir más o menos civilizadamente con un poquito más hacia la derecha otro poquito más hacia la izquierda pero nada que causase un gran una gran turbulencia en el sistema político eso era un país normal yo creo que la historia nos ha demostrado que esa idea de país normal es realmente pobre es magra y dista mucho del tipo de país en el cual uno quisiese vivir la democracia si la necesitamos la queremos la defendemos y tendría que tener claramente empezar por este conjunto de reglas mínimas pero la democracia no es solo eso porque junto a la democracia necesitamos una república buena y moderna para decirlo mal y pronto y tratando de resumir la noción básica de república buena y moderna no es la que a veces Carrió intenta presentarnos porque la noción de república cuando nace como tal lleva implícita la promesa de convivencia por un lado y en segundo lugar la república no licúa las diferencias no las tritura en esta idea de país normal donde todos nos parecemos un poquito y hay un peronismo de izquierda con un de derecha que se parece al macrismo de izquierda no la buena república no tritura y licúa las diferencias sino que las tolera la palabra clave acá es la promesa de convivencia y la tolerancia a las diferencias yo creo que el tipo de república que está construyendo el macrismo y eso es algo que hay que estar muy alerta es una república boba e intolerante es una república boba porque de alguna manera socava los principios básicos de división de poderes que estaban destinados a proteger a los que menos poder tienen a los excluidos a los débiles y es intolerante porque literalmente persigue y proscribe al otro al otro ¿a qué otro? y volvemos a lo que hablábamos al principio al conflicto básico que estructura la sociedad se trata de perseguir aquel que amenaza y la amenaza para el macrismo es aquel que va a poner sobre la mesa señores cómo se genera el bienestar en la Argentina y cómo se distribuye entonces la Argentina necesita de una democracia estable para ser un país normal debería ser un país donde la república fuese de convivencia y de tolerancia donde nos respetásemos aunque sepamos que defendemos polos opuestos de esta contradicción de la grieta estamos parados en lugares distintos de la grieta no vamos a caer en las tonterías de la ancha avenida del medio porque la ancha avenida del medio primero no existe y segundo desconoce lo obvio de la condición humana que es que existe el conflicto y no vamos a sucumbir al íntimo puñal del enemigo que Borges le clava a la prida ¿verdad? que era la enseñanza que finalmente era la enseñanza sarmientina de pasar a de huello a todos solo que en este caso Borges es un puñal federal el que termina liquidando a la prida en estas condiciones hay un paso más del país normal al país deseable porque claramente y acá es donde abandonando otros pecados de juventud creo que es necesario tomar partido y decir un país existe una democracia existe una democracia moderna existe una democracia un país normal pero además existe un país deseable y ese país deseable es aquel donde quienes gobiernen generen y diseñen e implementen políticas públicas en favor de los que no son tenidos en cuenta de los excluidos de quienes están fuera de la cuenta y es este desacuerdo básico en el cual nos tenemos que poner de acuerdo si no, no hay Argentina posible el desacuerdo básico en el cual nos tenemos que poner de acuerdo es que existe una grita y existen dos formas distintas de pensar la Argentina y este desacuerdo básico lo tenemos que respetar y aceptar al otro ahora frente a esto hay condiciones mínimas para que este desacuerdo pueda existir y permitir que se desarrolle y para mí ahora sí la buena democracia es aquella que no obtura el debate y que conste que ni siquiera en mi título personal la voy a juzgar en términos de los resultados pero sí voy a juzgarla en función de que sea una democracia en la cual se permite discutir el conflicto central cómo se genera y se distribuye el bienestar y para eso tenemos que aceptar el conflicto para eso hay que aceptar la grita para eso tenemos que aceptar que somos gordos como diría Botero y hacer de ese defecto virtud y transformar a partir de eso a la sociedad argentina a la sociedad mejor Botero diría más sensual yo diría una sociedad más inclusiva bueno muchísimas gracias Gerardo la verdad que fue un placer tenerte aquí en la en la universidad de Javoreche bueno y nos veremos en una próxima en una próxima etapa con otra charla parecida a esta un placer Ernesto bueno con Política Pensada el programa de la revista Mestiza con la presencia de Gerardo Drogué en nuestro estudio y la verdad que un placer haber charlado con él y la verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video